Buenos días a todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos da inicio a la audiencia pública sobre las denuncias acerca de los retrocesos en la legislación sobre justicia penal militar en Colombia. Me acompañan en la mesa el comisionado expresidente Felipe González, la comisionada expresidenta Tracy Robinson, así como la comisionada Rosa María Ortiz. Saludamos a la digna representación de las organizaciones peticionarias y a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Le daríamos el uso de la palabra, un espacio de 20 minutos, a los peticionarios, por favor. Buenos días, honorables comisionados. Un saludo a la delegación del Estado y a los presentes en esta audiencia. Mi nombre es Liliana Ávila, hago parte de la Comisión de Justicia y Paz y en el día de hoy vinimos con el fin de ilustrar a la comisión acerca de los efectos que tendría para los derechos de las víctimas la ampliación del fuero penal militar en Colombia a partir de nuevas iniciativas legislativas que actualmente cursan en el Congreso. La CIDH ha prestado una especial atención a la aplicación de la justicia penal militar en Colombia y ha realizado en el pasado un detallado seguimiento a iniciativas legislativas que han pretendido ampliar el alcance del fuero penal militar. En efecto, la CIDH en su informe sobre verdad, justicia y reparación en Colombia dedicó un capítulo a analizar la compatibilidad del proyecto de acto legislativo 02 del 2012 que fue aprobado por el Congreso, pese a que previamente varios organismos de Naciones Unidas y la propia CIDH habían manifestado su profunda preocupación por la evidente incompatibilidad de estas medidas con los derechos de las víctimas. Este proyecto de ley, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, pretende ahora nuevamente ser revivido en una de las reformas que actualmente cursa en el Congreso. Es preciso recordar que en el informe que acabo de referir, la CIDH anticipándose a la promoción de estas iniciativas manifestó su preocupación y señaló que la implementación de mecanismos similares a los planteados en el acto legislativo implicaría un franco retroceso en cuanto a la protección de los derechos humanos en Colombia y opacaría los esfuerzos que el Estado colombiano ha llevado a cabo en los últimos años para garantizar el acceso a la justicia de sus habitantes. Pese a ello, las medidas legislativas que mis compañeros en detalle van a señalar van justo en esa dirección, en la medida en que implicarían un franco retroceso a la protección de los derechos de las víctimas, por básicamente tres razones. La primera, amplían el alcance de la justicia penal militar al juzgamiento de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, propiciando en consecuencia impunidad para esta clase de hechos. En segundo lugar, porque tegiversan el concepto y los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, desconociendo la complementariedad de este marco jurídico con el derecho internacional de los derechos humanos, tal como ampliamente lo ha venido señalando esta comisión. Y además, porque desconocen las recomendaciones de la Comisión Interamericana y otros organismos de derechos humanos, que la justicia penal militar debe siempre tener una aplicación excepcional, materialmente limitada a bienes jurídicos que atentan bienes jurídicos penales castrenses. Entonces, señores comisionados, las organizaciones que convocamos a esta audiencia creemos que un mensaje coherente con el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de paz y el honor militar es que, como lo ha señalado expresamente la CIDH, la justicia penal militar como jurisdicción especial tenga un carácter restrictivo que excluya la investigación de violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. Le cedo entonces la palabra a mi colega Bayron Góngora, de la Corporación Jurídica Libertad. Buenos días, señores comisionados, representantes del gobierno. El Fuerro Penal Militar es una figura establecida en la legislación colombiana consagrada en el artículo 221 de la Constitución Política para que los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio sean procesados por tribunales militares. Sin embargo, la delimitación de lo que constituye un delito relacionado con el servicio ha constituido un intenso debate, pues con el fin de encubrir graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, se ha buscado que estas conductas sean judicializadas como actos del servicio. Aunque no todas las iniciativas legislativas antes mencionadas hacen mención expresa de la ampliación del Fuerro Penal Militar, en su concepción obedece una intención única de que las violaciones al derecho internacional humanitario y violaciones a los derechos humanos no puedan ser investigadas por la justicia ordinaria, sino por tribunales militares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su último informe del 31 de diciembre del 2013 sobre la situación de derechos humanos en Colombia, resaltó que tanto sus pronunciamientos como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado la exclusiva competencia de la justicia penal militar para juzgar conductas que constituyen violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. La jurisprudencia constante y consolidada de la Corte Interamericana ha establecido limitaciones claras a la competencia de la justicia penal militar, siendo enfático en reiterar que en un Estado democrático de derecho está de tener un alcance restrictivo y excepcional, que únicamente debe juzgar a integrantes de la Fuerza Pública en servicio activo, por la comisión o faltas que por su naturaleza vulneren bienes jurídicos propios del orden militar. A nivel interno, la Corte Constitucional de Colombia también tiene una jurisprudencia consolidada sobre que la jurisdicción penal militar es limitada y ha reiterado que bajo ninguna circunstancia los tribunales militares deben conocer de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Acto seguido, detallaremos los tres principales proyectos en la materia presentados e impulsados por el gobierno en el Congreso. Y con este fin le concederé luz de la palabra a mi compañero Alejandro Malambo de la Comisión Colombiana de Juristas. Muchas gracias. Primero, proyecto de ley 085-2003 en Senado, 210 de 2014 en Cámara. Presentado por el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, este proyecto de ley, que cuenta con 130 artículos, fue radicado en el mes de septiembre del año 2013 con el propósito de reestructurar la justicia penal militar para lograr la implementación del sistema penal penal acusatorio en la tramitación de procesos bajo su competencia y el reglamentario del Código Penal Militar adoptado mediante la ley 1407 de 2010 que introdujo el sistema acusatorio en la jurisdicción penal militar. Dentro de las principales preocupaciones que señalamos de este proyecto se encuentran los artículos octavo y noveno que establecen cuáles son los delitos que conocerá la justicia penal militar, dentro de los cuales se encuentran el homicidio, las infracciones contra el derecho internacional humanitario, los delitos contra la protección de información y de los datos y delitos contra la población civil, lesiones personales, delitos contra el patrimonio económico, entre otros. Estos delitos claramente deberían estar fuera de la competencia de los tribunales militares de acuerdo a lo anteriormente dicho sobre la jurisprudencia internacional y nacional en la materia. Por el contrario, este proyecto de ley establece la regla de que la justicia penal militar conozca de las violaciones de los derechos humanos y al DIH. Otra profunda preocupación son las disposiciones que crean el Cuerpo Técnico de Investigación de Justicia Penal Militar y Policial, órgano que estará integrado por personal activo o retirado de la fuerza pública y que al asignársele las primeras actividades de investigación en hechos que involucren miembros de la fuerza pública, genera que el proceso carezca desde su inicio de imparcialidad e independencia en el juzgamiento frente a los posibles responsables. Incluso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la importancia de que las primeras diligencias sean realizadas por la justicia ordinaria a fin de preservar la escena del crimen y garantizar la cadena de custodia de los elementos de prueba. Segundo, proyecto de acto legislativo 022 de 2014 en el Senado, 167 de 2014 en Cámara. Esta iniciativa de origen gubernamental es un proyecto de reforma constitucional que pretende que los delitos cometidos por militares en relación con un conflicto armado sean investigados y juzgados por los jueces penales militares aplicando siempre el derecho internacional humanitario, desconociendo así la complementariedad con el derecho internacional de los derechos humanos y la autonomía de los jueces en las normas que aplican. El proyecto de acto legislativo excluye siete delitos que, en ningún momento, pueden ser de conocimiento de la justicia penal militar. Estos delitos son los crímenes de lesa humanidad y los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Una modificación constitucional dirigida a enumerar los delitos que no pueden ser de conocimiento de la justicia penal militar lleva a que, implícitamente, se incluyan en el fuero penal militar las violaciones de derechos a los derechos humanos que no están incluidas en dicha lista de siete delitos. Tal es el caso de detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos o degradantes, envenenamiento de fuentes de agua, secuestro, interceptación ilegal de comunicaciones, entre otras decenas de conductas violatorias de los derechos humanos que pueden ser cometidas por miembros de la fuerza pública. Su traslado automático a la justicia penal militar va en detrimento del deber de investigar y juzgar ante organismos independientes e imparciales las conductas que constituyan violaciones a los derechos humanos. Lo anterior daría lugar a que, por ejemplo, los manifestantes que, en el marco de una protesta social, sean objeto de golpizas, apaleamientos y ataques en su integridad por parte de miembros de la policía antidisturbios, no puedan acudir a la jurisdicción ordinaria para denunciar los hechos, sino que deberán ir a los jueces penales militares. O, por otra parte, que comunicaciones electrónicas y telefónicas interceptadas ilegalmente por miembros de inteligencia del Ejército Nacional, tal como ocurrió en el caso Andrómeda recientemente en Colombia, se judicialicen por los jueces penales militares y no por la fiscalía, como ocurre en la actualidad. Asimismo, el parágrafo que se le añade al artículo 221 de la Constitución establece que la Fiscalía General de la Nación tendrá un año a la entrada en vigencia de la norma para trasladar a la justicia penal militar los asuntos que sean de su competencia, pero no establece la obligatoriedad de que la justicia penal militar traslade a la ordinaria los casos de su conocimiento, sino que esto último es discrecional, lo que evidencia una completa asimetría en el tratamiento de ambas jurisdicciones y un especial favorecimiento a la justicia penal militar. Tercero, proyecto de ley 129-2014 en Cámara de Representantes. La tercera iniciativa consiste en un proyecto de ley que busca establecer reglas para la investigación, acusación y juzgamiento de los miembros de la fuerza pública en el marco del derecho internacional humanitario aplicable en situación de hostilidades. El empleo de este proyecto que hace el derecho internacional humanitario para procesar militares y policías desnaturaliza su función, un marco jurídico concebido para proteger a las personas civiles que se encuentran en medio de una situación donde se adelantan hostilidades, así como de los no combatientes, transformado en justificación de las violaciones que se puedan cometer en este tipo de contextos. Por citar un ejemplo, los criterios de juzgamiento y las causales de ausencia de responsabilidad descritos en los artículos 17, 32, 35, 36, 37 y 38 hacen materialmente imposible la imputación de cualquier tipo de responsabilidad penal a los militares y especialmente a los superiores jerárquicos por la cantidad de requisitos subjetivos e indeterminados que se deben valorar en el análisis de los casos tales como, abro comillas, la apreciación honesta y razonable de las circunstancias del miembro de la fuerza pública o su margen de apreciación en su proceder, o que como causal de justificación se establezca que la orden no fuera manifiestamente ilícita. A continuación, le cedo la palabra a mi colega Fabián Wilches, del colectivo de abogados José Albert Restrepo, quien terminará con las conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Dado lo anterior, se puede concluir que los trámites legislativos en curso para la ampliación del fuero penal militar representan un grave retroceso en materia de derechos humanos para Colombia, especialmente en lo que respecta al derecho de acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública, desconociendo los llamados de atención que los principales órganos internacionales de derechos humanos han realizado. Los proyectos legislativos van en contrabilidad de la jurisprudencia constante del sistema interamericano, en el sentido que el juez natural de las violaciones a los derechos humanos es la justicia ordinario. Al otorgar estas causas al conocimiento de la justicia penal militar, se desconocen, entre otros derechos humanos fundamentales, la igualdad, el derecho a las víctimas y sus familiares al acceso efectivo a la verdad, la justicia y la reparación integral. Las reformas que amplían el fuero penal militar amenazan uno de los pilares fundamentales del Estado democrático de derecho, como es el de separación de poderes, al no permitir que sobre la conducta de la fuerza pública exista un sistema de supervisión o control de órganos independientes e imparciales u otros órganos del poder público. De este modo no existirían mecanismos de vigilancia y control por fuera de las instancias militares y del poder ejecutivo para investigar, sancionar y juzgar los delitos cometidos por miembros de las fuerzas militares y policiales. De aprobarse los proyectos de ley como están formulados, crímenes que tienen especial relevancia en el contexto internacional, como las ejecuciones extrajudiciales y diferentes formas de violencia sexual, podrían quedar bajo la competencia de la justicia penal militar, en particular porque estos delitos no están tipificados y operarían hacia conductas futuras. Recomendaciones. Dicho esto, nos permitimos solicitar a la honorable comisión que, primero, recomienda al Estado colombiano el retiro de las iniciativas legislativas mencionadas por estar en contravida de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, así como de las recomendaciones de diversos órganos de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas y de las advertencias enunciadas en sus informes por la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respecto a la obligación del Estado de adelantar investigaciones serias, adecuadas y efectivas, particularmente en crímenes de ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual. Segundo, recomienda al Estado colombiano mantener el fuero penal militar restringido a los delitos únicamente relacionados con el servicio, es decir, sobre asuntos de disciplina militar, y sea así respetada la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional de Colombia como del sistema interamericano en la materia. Tercero, recomienda al Estado colombiano una reforma a la justicia, como hoy es solicitada por la sociedad colombiana y en particular las organizaciones de derechos humanos, que fortalezca la justicia ordinaria, dotándolo de recursos humanos, técnicos y económicos suficientes para implementar una estrategia de investigación que lleve al juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública. Cuarto, recomienda al Estado colombiano que en el marco de un eventual acuerdo con las guerrillas de las FARC y el ELN, y ante la posibilidad de establecer una Comisión de la Verdad en Colombia, se creen mecanismos que permitan conocer los efectos negativos de la impunidad en la legitimidad de las acciones de la fuerza pública. Quinto, supervise el cumplimiento de las garantías de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, así como las garantías de no repetición de las personas víctimas de crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, tanto en los escenarios judiciales ordinarios como en eventuales escenarios de justicia transicional. Y sexto, solicitamos a la Comisión que incorpore estas preocupaciones, conclusiones y recomendaciones expuestas en el comunicado de prensa de este periodo de sesiones. Gracias a la y los representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación. Tiene la palabra la delegación del Estado, excelentísimo embajador, don Andrés González. Muchas gracias, señor presidente, señores comisionados, señores peticionarios. En efecto, Colombia cuenta con una institución de justicia penal militar como la mayoría de los países del mundo contemporáneo. Es una institución que está en los orígenes mismos de la nación y en épocas pasadas superadas. Esa justicia tenía una competencia muy amplia, incluso frente a integrantes que no lo eran de las fuerzas militares o en servicio. Hoy tenemos una institución que se pretende reformar. Hay diversas iniciativas como las que aquí se han planteado. Sin duda alguna, el Congreso Nacional y el gobierno recibirán todas las apreciaciones e interpretaciones para decidir lo que más le convenga a la nación durante el trámite parlamentario. Así funciona la democracia colombiana. Es el Congreso de la República el que va a tomar una decisión en esta materia. Pero además, presidente y señores peticionarios, la Corte Constitucional, hará una revisión de todas estas decisiones para confrontarla con los altos valores de la Constitución y con los estándares internacionales. Nosotros claramente confiamos en que esta reforma se ajuste a todos los estándares pertinentes y lo que más le convenga a la nación. Pretender que Colombia, con todo el conflicto que ha tenido, no tuviese una institución que existe, repito, en la mayoría de naciones, como es que cuando quiera que los militares cometen un delito con ocasión del servicio, tenga una jurisdicción y un juez natural al efecto, sería un despropósito. Es obvio que se requiere una jurisdicción especial en la materia. El punto está en que se pretende que sea imparcial, independiente, eficiente, que conduzca a los valores de la justicia. En ese orden de ideas, repito, todas las iniciativas que se reciban serán valoradas de manera positiva por el gobierno y por el Congreso Nacional. Pero cabe precisar que desde ya hay una serie de hechos que no caben dentro de la perspectiva de una justicia penal militar, el envenenamiento de fuentes de agua que aquí se ha citado. Pues eso es un hecho que no es del servicio, es un delito común y como tal debe ser juzgado por la justicia ordinaria o los delitos sexuales. Pues tampoco es una violación de un valor de esta índole, un acto del servicio. Esto claramente pasa a la justicia ordinaria y debe ser sancionado con la más alta rigurosidad. Pero de otro lado, presidente y comisionados, tampoco podrá limitarse de manera alguna el acceso a la justicia y el derecho a las víctimas a la total reparación por los hechos que han ocurrido en estos 50 años de la vida colombiana, que Colombia ha creado toda una institucionalidad para encontrar y facilitar la verdad, comisiones de expertos. Ese tema se está tratando precisamente igualmente en la mesa de búsqueda de la paz en este momento en La Habana, una comisión histórica que acaba de presentar precisamente un análisis sin precedente con distintas perspectivas de la nacionalidad colombiana. De manera que nosotros, el gobierno colombiano, no ahorrará esfuerzos para que haya distintas puertas de acceso para la verdad y para la reparación. Toda una institucionalidad nueva, sin precedentes en América Latina, en cuanto a las posibilidades para la reparación de las víctimas que constituyen un presupuesto sustancial para el nuevo país que estamos construyendo. En ese orden de ideas, pues repito, la perspectiva es de una reforma hacia una institución imparcial, eficiente, independiente, pero de ninguna manera con tolerancia para la impunidad. Me complace darle la palabra al doctor Guillermo Rivera, consejero presidencial. En el año 2006, el doctor Juan Manuel Santos Calderón fue designado ministro de la Defensa y cuando llegó a esa cartera se encontró con una serie de informaciones que daban cuenta sobre presuntas graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esas presuntas graves violaciones con el tiempo adquirieron la denominación de falsos positivos y el entonces ministro de Defensa, hoy presidente de la República, puso esos hechos en conocimiento de la justicia ordinaria, pero además tomó la decisión administrativa más drástica posible, que fue la desvinculación de un número importante del alto mando militar justamente por esos hechos. Hago esta introducción para destacar que el más interesado en buscar que ese tipo de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario sean conocidas por los tribunales competentes es el propio presidente de la República. Hemos escuchado, leído y considerado con el mayor respeto y rigor posible las diferentes observaciones que se han hecho sobre estas iniciativas que cursan en el Congreso y sobre todo sobre las interpretaciones que están señalando riesgos de que por cuenta de estas decisiones, asuntos de esta naturaleza que están hoy en la competencia de la justicia ordinaria sean trasladados a la competencia de la justicia penal militar. Por eso, y dado que el trámite parlamentario al menos en cuanto a la reforma constitucional está en mitad de camino y en cuanto a las reformas de carácter legal todavía hay trámites parlamentarios pendientes, el gobierno nacional en el más alto nivel está dando una discusión interna para analizar las observaciones que se han presentado para conjurar cualquier riesgo de que esas investigaciones que, repito, hoy están en la justicia ordinaria por los inadecuadamente denominados falsos positivos pasen a la justicia penal militar. Estamos en esa discusión, estamos revisando todas las observaciones que se han presentado desde diferentes ONGs, desde diferentes instancias internacionales y estamos siendo muy cuidadosos para que, repito, las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que se han conocido inadecuadamente, digo, desde el punto de vista jurídico como falsos positivos, pues sigan en manos de la justicia ordinaria como es el propósito del gobierno y que esas competencias sean coherentes con lo que la Corte Constitucional ha dicho en la materia. Le cedo la palabra a la jefe de gabinete del Ministerio de Defensa Nacional. El Estado, a través de su fuerza pública, ha propiciado las condiciones necesarias para avanzar hacia la consolidación de la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos, lo que se ha garantizado con la presencia de sus hombres y mujeres en todo el territorio nacional. Los resultados operacionales han permitido disminuir significativamente la afectación de la población civil, con una caída considerable en las tasas de homicidio, de los actos terroristas, de las masacres y el secuestro, entre otros delitos. Esto, a su vez, se ha traducido en una mayor protección del derecho a la vida, a la libertad, a la movilidad, al ejercicio de los derechos políticos y a la libre expresión de todos los colombianos. La realidad del país ha permitido evidenciar que es necesario poner de presente las situaciones que se suscitan en el marco de un conflicto armado y, en consecuencia, los aspectos jurídicos que deben responder y acompañar tal realidad. Por esta razón, el Ministerio de Defensa se ha propuesto sentar en nuestro ordenamiento jurídico reglas claras para el desarrollo de la misión constitucional de la fuerza pública en un marco de no impunidad. Desde el Gobierno Nacional se ha buscado superar una serie de vaivenes legales, reglamentarios y jurisprudenciales ocasionados por el desconocimiento de los operadores judiciales sobre las normas que regulan el conflicto armado. Lo anterior de la mano y en consonancia con una política clara del Ministerio de Defensa Nacional en la cual no se tolera que los miembros de la fuerza pública actúen por fuera del marco de la Constitución y la ley. Por esta razón, el Gobierno Nacional ha reconocido expresa y públicamente que se han cometido por parte de algunos uniformados conductas contrarias al ordenamiento legal y, en consecuencia, se han tomado medidas contundentes orientadas a la judicialización de quienes incurrieron en delitos y a la prevención de hechos futuros de esa naturaleza en cooperación con las autoridades judiciales y disciplinarias. Desde que inició el Gobierno del presidente Santos fue una decisión imperativa precisar el marco jurídico aplicable en el conflicto armado, lo cual nos llevó a plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante tener reglas y principios claros para nuestras Fuerzas Armadas? Para el Gobierno Nacional es fundamental que la fuerza pública cuente con un marco legal claro y consistente que les permita a sus miembros ejercer con certeza su misión constitucional y que a la vez garantice a los ciudadanos justicia y no impunidad cuando la actuación de alguno de sus uniformados desborde el marco legal. En este propósito, el Ministerio de Defensa conformó una comisión de expertos altamente calificados. Esta comisión estuvo integrada por tres expresidentes de la Corte Constitucional, uno de los cuales es hoy el fiscal general de la Nación, un ex viceministro de Justicia y dos generales en retiro. Esta comisión escuchó diferentes representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional, entre otros. Las propuestas de esta comisión fueron acogidas en su totalidad por el Gobierno y el 16 de marzo de 2012 se radicó en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo para reformar la justicia penal militar colombiana. En esta ocasión, por primera vez en Colombia, y me atrevo a decir que en el mundo entero, se pretendió desde el nivel constitucional establecer de manera tajante la exclusión de jurisdicción de competencia de la justicia penal militar sobre conductas que por su naturaleza son ajenas al servicio militar y policial. De ahí que el proyecto de acto legislativo 02 de 2012 excluyó los crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado, todas estas graves violaciones a los derechos humanos. La comisión propuso alternativas legislativas para precisar que en situación de conflicto armado interno o internacional, el marco legal dentro del cual opera la fuerza pública a la luz de la constitución política y los tratados internacionales es el derecho internacional humanitario, lo que comporta su observancia tanto en la justicia ordinaria como en la justicia penal militar, siendo esta la llamada a conocer de las actuaciones que atenten contra el DIH, salvo las excepciones constitucionales del listado referido. Por ello, también emitió recomendaciones para garantizar una justicia militar independiente del mando, estricta y fortalecida, que con su especialización y conocimiento incremente la confianza y credibilidad de los colombianos y de los mismos integrantes de la fuerza pública en sus decisiones. Ahora, en relación con el acto legislativo 02 de 2012, permítanme manifestarles que el apoyo del Congreso de la República a esa iniciativa fue contundente. En cumplimiento de la Ley Quinta del 92 que regula las actuaciones del Congreso, después de intensos debates, tras cinco audiencias públicas, fue aprobado por mayorías históricas el acto legislativo 02 de 2012. Este acto legislativo estuvo vigente del 27 de diciembre de 2012 al 25 de octubre de 2013, fecha en que la Corte Constitucional, dando un vuelco a su jurisprudencia anterior, declaró inexequible el acto legislativo. Su decisión fue fundamentada únicamente en vicios de forma, al considerar que se configuró una simultaneidad de sesiones de comisión y plenaria. Cabe recordar que no hubo pronunciamiento de fondo sobre la materia regulada en el acto legislativo, lo que permite afirmar que el vicio de forma no hace tránsito a cosa juzgada ni constituye precedente, por lo que consideramos que se equivocan los poticionarios cuando afirman que estamos frente a una inconstitucionalidad sobreviniente. Precisado lo anterior, hablaré de las tres iniciativas legislativas en curso en el Congreso de la República. La primera, el acto legislativo 022 de 2014, que modifica el artículo 221 de la Constitución Política, ya cumplió cuatro debates atendiendo los tiempos y requisitos exigidos por el reglamento del Congreso y se encuentra pendiente de cuatro debates que exigen votación calificada que habrán de surtirse hasta el 16 de junio de 2015. Esta iniciativa preserva el espíritu del acto legislativo 02 de 2012, pero se diferencia en que esta propuesta no incluye temas de orden estructural o procesal que modifiquen la administración de justicia. Como bien lo reconocen los peticionarios, la propuesta presentada no modifica la facultad de la justicia penal militar para administrar justicia, conforme al artículo 116 constitucional y tampoco altera el inciso primero del artículo 221 de la Constitución Política de Colombia. Así, los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el servicio son competencia de la justicia penal militar respetando la observancia del principio de jurisdicción excepcional que ha desarrollado la Corte Constitucional Colombiana en sentencias como la C-141 del 95, C-358 del 97 y C-591 de 2005. El acto legislativo propone, sí, analizar la exigencia concurrente de tres factores para determinar la competencia de la justicia penal militar sin que con ellos se alteren los límites al fuero que hoy traza la Constitución. El primero de ellos es el factor subjetivo, que hace referencia a que la conducta punible sea cometida por un miembro de la Fuerza Pública en servicio activo. El segundo factor objetivo exige la existencia de un nexo próximo y directo de relación entre la conducta delictiva y el servicio derivado de la misión constitucional propia de la Fuerza Pública. El tercer factor que se incorpora se refiere a que las infracciones al DIH serán de conocimiento de la justicia penal militar siempre y cuando éstas no configuren alguna de las conductas excluidas de manera expresa en el texto constitucional. En consecuencia, la reforma propuesta no debilita ni altera el Estado de Derecho como lo manifiestan los peticionarios. Por el contrario, lo fortalece al garantizar reglas claras sobre los alcances y límites al fuero penal militar. Destaco que las actuaciones de la justicia penal militar consagrada en el artículo 116 constitucional están sometidas al control de la Corte Suprema de Justicia como organismo de cierre y de la Procuraduría General de la Nación. También se destaca que permite la presencia efectiva de las víctimas en el curso del proceso penal militar en cumplimiento de la Ley 522 de 1999 y 1407 de 2010. Por esto es posible afirmar que en ningún momento se les negaría a las víctimas acceder a la justicia, pues tanto en la ordinaria como en la penal militar encuentran sistemas efectivos imparciales e independientes. Cae en un error el documento presentado por los peticionarios al manifestar que el acceso a la justicia por parte de las víctimas sólo se predica de la justicia de carácter civil. La jurisdicción penal militar como ente especializado, encargado de la investigación y juzgamiento de conductas cometidas por miembros de la fuerza pública, en servicio activo y en relación con el mismo, ha demostrado ser efectiva y eficaz y ofrece soluciones a los procesos, por lo que se rechaza de plano la afirmación de que en aquellos casos en que conozca la jurisdicción penal militar sufrirán un enorme riesgo de que queden en la impunidad. La misma Corte Penal Internacional en su última visita a Colombia manifestó que tanto la justicia ordinaria como la justicia penal militar son idóneas para proteger los derechos de las víctimas. Otras preocupaciones que han sido manifestadas por algunas de las organizaciones aquí presentes radican en la posibilidad de que la justicia penal militar conozca de otras violaciones a los derechos humanos diferentes de los delitos que se encuentran en la lista mencionada, argumentando que iría en detrimento del deber de investigar y juzgar ante organismos independientes e imparciales. Como ya he manifestado, existen una serie de factores concurrentes que se deben dar para que la justicia penal militar conozca de las conductas. En cuanto hace al conocimiento de delitos comunes por parte de la justicia penal militar, señalo que desde hace un siglo esta jurisdicción conoce de los delitos dispuestos en el Código Penal Común cuando se cometen por un miembro de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo, situación que ha sido reiteradamente declarada exequible en sentencias como la C-141 del 95 y la C-878 de la Corte Constitucional. En relación con las preocupaciones respecto a las ejecuciones extrajudiciales y la posibilidad de su traslado a la justicia penal militar como consecuencia de la eventual aprobación del acto legislativo, me permito hacer énfasis que estas nunca serán de conocimiento de la justicia penal militar. Así se evidenció en los meses de vigencia del acto legislativo 02 de 2012, donde ningún caso de ejecución extrajudicial fue de conocimiento de la justicia penal militar. Sorprende que ningún informe de las organizaciones no gubernamentales haga mención de esta situación. Dicho lo anterior, resulta relevante dejar en claro que no es cierto que por razón del acto legislativo varios casos de mal llamados falsos positivos hayan pasado a conocimiento de la justicia penal militar. Luego de revisar cuidadosamente el listado de los 47 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales a los que hizo referencia el informe de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, el Consejo Superior de la Judicatura encontró que la razón por la que dichos casos pasaron de jurisdicción se basaba exclusivamente en el inciso primero del artículo 221 de la Constitución vigente y de manera anecdótica se encontró como parte de ese listado incluso accidentes de tránsito. Concluyo destacando una garantía adicional contenida en esta propuesta de reforma constitucional y es la facultad que se impone al Fiscal General de la Nación para verificar en qué caso las conductas que actualmente son investigadas por esa entidad cumplen o no los requisitos de competencia de la Carta Política y en esta manera decidir sobre la eventual remisión a la justicia penal militar. La segunda iniciativa a la que me referiré es el Proyecto 129 de 2014. Quisiera brevemente explicar que el DIH se encuentra incorporado al derecho colombiano conforme al bloque de constitucionalidad. Precisar las normas del derecho internacional humanitario y armonizarlas con el derecho penal interno redunda en beneficio de la población civil, promueve mejor administración de justicia, clarifica el marco de competencia sumado al deseo de imparcialidad e independencia de la justicia penal militar son los propósitos de este proyecto. De igual importancia resulta tipificar la conducta de ejecución extrajudicial incluyendo algunas infracciones al DIH y violaciones a los derechos humanos para garantizar que las investigaciones y juicios de esta labor queden en manos de la justicia ordinaria. Sorprenden las afirmaciones de los peticionarios quienes señalan en su escrito que el proyecto radicado en octubre se encuentra un pendiente de presentación de ponencia para primer debate. Se invita a consultar la Gaceta 848 de 2014, donde se evidencia que desde el 9 de diciembre del año anterior la ponencia fue radicada. Disculpe usted, le rogaría que en medio minuto y si no va a ser muy bienvenida por las consideraciones que por escrito se sirvan a proporcionar. Le ruego su comprensión. Perfecto. En relación con ese proyecto, vale la pena señalar que en la ponencia radicada ya se evidencia la eliminación de los apartes que más preocupaban en el artículo 8 y 98, situación que no ha sido presentada y expuesta por los señores peticionarios. En relación con el proyecto de ley 085, vale la pena señalar que este proyecto ya tiene tercer debate. También invitamos a que consulten las Gacetas del Congreso, porque este proyecto básicamente ya se encuentra en público conocimiento, ya fue votado, se le hicieron los ajustes pertinentes también en el cuerpo para que solventan de cierta manera todas las inquietudes que tienen los peticionarios y pues estamos dispuestos a partir de preguntas en este momento para complementar la información que se requiera. Muchas gracias por su presentación y la comprensión en cuanto al tiempo por los límites que tenemos fijados a esta audiencia. Mi carácter de relator para Colombia y con la venia de mis colegas iniciaría formulando algunos comentarios o preguntas. Estimo que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como esta Comisión Interamericana ya ha sostenido una posición firme con relación al fuero penal militar en el sentido de que está prohibido para tratándose de violaciones a los derechos humanos sin atender aún números clausus, es decir, para todas las violaciones a los derechos humanos, aun cuando hayan sido cometidas por militares en servicio activo. Tomando en cuenta este aspecto, le consultaría al Estado cuál sería la posición, teniendo en cuenta que las iniciativas que se han hecho referencia, han sido impulsadas, según entiendo por el Ministerio de la Defensa Nacional, que es parte del gobierno, le consultaría cuál sería la posición del Estado en relación a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y lo que ha sostenido también los órganos del sistema interamericano en relación a que las violaciones a los derechos humanos no deben ser competencia de la justicia penal militar. Y por otro lado, también le consultaría a los peticionarios si podrían precisar que desde su perspectiva hubiera algún caso de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares que estuviesen siendo conocidas por la justicia penal militar. Esto es, si hubiera casos concretos, ¿verdad?, para que también se sirvan informar a la Comisión Interamericana con independencia de, obviamente, hacer los planteamientos correspondientes en el ámbito interno. Le consultaría a mis colegas, por favor, la comisionada Tracy Roberts. Tracy Robertson- Thank you very much, President, and also express my thanks to the petitioners and to the state for your response. I have a question for the petitioners as the rapporteur for the rights of women. You mentioned one concern you had about draft law 085, was that although sexual violence is excluded from the military jurisdiction, you were concerned that there was no definition of what amounted to sexual violence. I welcome hearing in more detail why you have that concern and how you think the concern could be manifested, and also, perhaps, to hear from the state whether you think that doesn't present a risk at all, but I'd certainly welcome a response in relation to that. Gracias. El comisionado Felipe González. Bueno, también agradezco las presentaciones de ambas delegaciones. Un comentario breve, por si quisieran ustedes referirse a ello. A ver, lo que pasa es que en realidad me parece que la situación que se plantea en Colombia en esta discusión sobre el alcance de la jurisdicción penal militar no es algo nuevo en América Latina y el hecho de que exista, o digamos los estados de la OEA, el hecho de que exista una larga tradición es lo que ocurría en la gran mayoría de los estados de la OEA. Entonces, precisamente ha sido esta una materia en la cual el desarrollo del derecho internacional ha contribuido a una modificación de la normativa interna en una serie de países. Entonces, con todo respeto, el invocar una tradición en este sentido me parece que no es un elemento suficiente como para no seguir el desarrollo de los estándares internacionales. Por otra parte, las expresiones, por ejemplo, servicio activo es la misma que se ha utilizado o se utilizaba en otros países que también han sido analizadas por el sistema interamericano sin que ello sea un elemento diferenciador, sino el elemento diferenciador es acaso existen o no alegaciones de violación a los derechos humanos y según eso, si existen, no debería ser competente la justicia militar. Y por último, si lo que se pretende, como se ha señalado aquí por el propio Estado, es una justicia imparcial, independiente, ¿por qué entonces no evitar cualquier sombra de duda o de debate y dejar esto asignado a la jurisdicción civil ordinaria? Gracias. Gracias. La comisionada Rosemaria Ortiz. Muchas gracias. Yo quisiera saber, también agradezco mucho todas las informaciones proporcionadas. El reclutamiento de niños, ¿qué lugar ocupa en las propuestas legislativas? Y en segundo lugar, me hago eco de lo mencionado por un miembro de la delegación del Estado que decía que él, cuando el actual presidente era ministro de Defensa y de acuerdo a su compromiso de enfrentar la impunidad, había desvinculado a altos mandos que estaban relacionados con acusaciones de presuntas graves violaciones, entre ellas los falsos positivos. Quisiera saber si nos pueden hacer llegar los nombres de esos altos mandos desvinculados y si estos han sido juzgados y, en su caso, ¿qué condena tuvieron? Muchas gracias. Gracias. Teniendo en cuenta, le daría el uso de la palabra a cada una de las partes por un espacio de cuatro minutos. Les pido comprensión, será bienvenida toda la información complementaria que por escrito se sirvan proporcionales. Pido su comprensión en cuanto a los límites. Muchas gracias, señor comisionado. Quisiéramos anotar lo siguiente. En primer lugar, hay todo un andamiaje por parte del gobierno colombiano de buscar todos los mecanismos, una combinación de métodos, de iniciativas legislativas de diverso orden que independientemente buscan la ampliación del fuero penal militar. Para nosotros es incongruente que se está hablando del fin del conflicto, que se hable de que vamos a cesar 50 años de guerra cuando se proponen iniciativas legislativas que pareciera que van a perpetuarla, donde uno desde ese sentido uno se pregunta por qué razón, cuál es la justificación objetiva, si se está hablando del fin del conflicto, para hacer tantas regulaciones supuestamente relacionadas en esta materia. En segundo lugar, yo quisiera anotar, como lo decía el comisionado González, que si evidentemente estamos buscando una justicia imparcial e independiente, por qué razón una de las partes involucradas, en este caso la fuerza pública, tiene que ser a su vez quien juzgue los comportamientos que se den en el conflicto armado. Esto de su peso se cae, que rompe con cualquier tipo de independencia y de juez natural en el conocimiento de esta clase de hechos. Frente a la cuestión de la independencia de estos sistemas que se quiere crear a través de estas leyes, hay que decir que el proyecto de ley 085 contempla, por ejemplo, un cuerpo autónomo de justicia penal militar y una unidad administrativa especial de justicia penal militar. Sin embargo, todos estos órganos están dirigidos principalmente por el ministro de defensa y los más altos mandos militares, es decir, no hay tal independencia de estos órganos. Todo va a quedar concentrado en el poder ejecutivo y aún estas personas van a decidir, el ministro y los altos mandos militares van a decidir sobre los ascensos de los funcionarios judiciales que se plantean en la justicia penal militar y por ello estamos de acuerdo con el comentario del comisionado Felipe González en cuanto a que, por el contrario, debería entonces fortalecerse la justicia ordinaria si se quiere esa independencia y esa imparcialidad. Ahora bien, frente a la violencia sexual, para nosotros es una preocupación porque la violencia sexual no se encuentra como tal tipificada en el Código Penal. Por ello, creemos que si se llega a tipificar la violencia sexual como tal, esos delitos penales sólo entrarían a regir para las conductas futuras y no para conductas anteriores. En Colombia hay diferentes tipos penales de violencia sexual, acceso carnal violento, acto sexual abusivo, pero no el tipo penal de violencia sexual. Por eso creemos que sí hay un grave riesgo de que esas conductas sean conocidas por la justicia penal militar en un futuro. Y quisiera llamar la atención o resaltar que la Corte Constitucional de Colombia hace poco perfirió el auto 009 de 2015, en donde manifiesta su preocupación por las alarmantes cifras de violencia sexual cometidas por miembros de la fuerza pública. Las cifras son de 2008 a 2010, más o menos el 60 por ciento de las denuncias sobre violencia sexual fueron cometidas por miembros de la fuerza pública. Esto es una cifra alarmante en palabras de la Corte Constitucional y no conocemos de ninguna estrategia del Estado colombiano para investigar tales conductas. Por ello, nuestra preocupación no sólo de que se debilite la justicia ordinaria, sino que no haya ningún mecanismo, pues que la justicia penal militar va a representar un obstáculo adicional para la investigación de estos delitos. Gracias. Tiene la palabra la delegación del Estado. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por el interés de ustedes para entender esta problemática colombiana. En primer lugar, veo que los peticionarios no presentaron ningún caso en la pregunta hecha respecto de que estuviesen ese tipo de delitos en conocimiento de la justicia penal militar. Los falsos positivos no están bajo el conocimiento de la justicia penal militar, están bajo el conocimiento de la justicia ordinaria. En segundo lugar, gracias por entender Colombia. Y yo no podría estar de acuerdo con esas teorías de equipararnos con otros rincones de América. Colombia no sufrió ese tránsito de dictaduras a democracias que sufrieron buena parte de los países hermanos. Son otras realidades. Nuestro ejército ha tenido que enfrentar, son los conflictos de una violencia de mil caras con el narcotráfico, con problemas de pobreza, con guerrillas que equivocadamente pensaron que a través de la lucha armada se llegaría al poder y no a través del diálogo y del entendimiento como lo estamos haciendo. De manera que no podríamos estar de acuerdo con esa apreciación. Yo les dejaría un dato que muestra lo que es la realidad colombiana. Mire, la última encuesta señala, por ejemplo, y son varias reiteradas, que el 80 por ciento de la población colombiana le da su respaldo a las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque no son unas organizaciones perpetradas para cometer delitos. Lo que han hecho todos estos años es defender a las instituciones y a las personas contra embates de las más distintas clases de violencia. Y por eso tienen la gratitud del pueblo colombiano. Ahora, que si alguno de sus integrantes comete un delito o una grave violación de derechos humanos, ha de ser plenamente juzgado y no compromete a la institución. De manera que hago esa apreciación muy propia de la entraña colombiana en ese nuevo país que, repito, estamos construyendo. Doctor Guillermo Rivera, consejero presidencial. Muy brevemente para dar respuesta a la inquietud de la comisionada. El entonces ministro de la Defensa, hoy presidente de la República, tomó las decisiones que podía tomar, que eran de carácter administrativo, desvinculando, llamando a calificar servicios a un número de oficiales del más alto rango. Pero además, el propio hoy presidente, entonces ministro de la Defensa, puso en conocimiento de la justicia ordinaria los hechos con los que él se encontró, que presuntamente entrañaban graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y como es entendible en el caso de un Estado de derecho, pues el gobierno no puede ofrecer respuestas que solamente pueden ofrecer las autoridades judiciales que en Colombia son independientes del gobierno. Por eso, nosotros aquí hicimos mención a la decisión administrativa, que era la que podía tomar el ministro de la Defensa y se puso en conocimiento de las autoridades judiciales. Como bien lo señaló la fiscalía, en la sesión anterior se están adelantando más de dos mil investigaciones sobre estos hechos que el señor ministro de la Defensa puso en conocimiento de las autoridades. En relación con algunas de las preguntas planteadas, respondemos de la siguiente manera. Frente al tema de violencia sexual, invito a que por favor revisen la Gaceta 848 de 2012 del Congreso de la República, en la cual está la ponencia radicada sobre el proyecto de ley 129. Quiero invitarlos por favor a que lean el artículo 40, numeral 5, donde se precisa claramente qué se entiende por violencia sexual. Ahí está, recoge las normas específicas que aplican del ordenamiento penal colombiano y la reciente ley 17-19 de 2014 que eleva a lesa humanidad este delito para tranquilidad de los peticionarios. En relación con el tema que preguntaban sobre el reclutamiento de menores, el ejército y la fuerza pública no recluta menores, de manera que en el evento de que cualquiera de estas conductas llegara a presentarse, pues por supuesto sería de conocimiento de la ordinaria porque sencillamente es un acto que no es cometido con ocasión del servicio porque hay una prohibición expresa frente a ese punto. En la preocupación sobre el tema de qué medidas se toman para prevenir la violencia sexual, yo quiero invitarlos también que está en nuestra página web y ha sido bastante difundido por medios. Se hizo el relanzamiento en este momento del protocolo contra la violencia sexual el día que estuvieron de visita las dos premios Nobel de paz muy vinculadas a temas de derechos humanos. Junto con el ministro de Defensa ese día se hizo el lanzamiento de ese protocolo, no sólo donde se hace toda la parte preventiva y se ilustra cómo se maneja, sino además donde se muestra la vía a través de la cual las víctimas de violencia sexual pueden acceder tanto a las autoridades internas como por fuera para denunciar y para que se tramiten sus quejas sobre violencia sexual. En relación con la independencia de la justicia penal militar, debo decir que el artículo constitucional 116 que no se está modificando establece que la jurisdicción penal militar es vigente y que hace parte de la rama ejecutiva, es una situación que no podemos cambiar, pero sí hay un compromiso muy firme del gobierno que se refleja en el acto legislativo de establecer contrario a lo que manifiestan los peticionarios que la independencia en términos del proceso de ingreso, ascensos y movilidad de los jueces penales y militares, de quienes integran la justicia penal militar, está independiente de la línea de mando, consistente con ese propósito de tener una justicia fortalecida e independiente. Quiero hacer referencia muy rápidamente a la pregunta inicial que se planteó respecto de la posición que tenemos como justicia militar del conocimiento de delitos por violación de derechos humanos. Para nosotros está absolutamente claro que este es un tema de competencia de la jurisdicción ordinaria. Nuestra Corte Constitucional y en acato también a los pronunciamientos de la Corte Interamericana dejan ver desde 1997 que este tipo de conductas no tienen una relación con el servicio, en consecuencia son competencia de la jurisdicción ordinaria. Como se anunció aquí, hay dos elementos para que la justicia militar conozca, o sea, competencia del asunto, primero que esté en servicio activo y que la conducta tenga relación con el servicio, pero destacando que por servicio debe entenderse toda acción lícita y que la acción lícita conlleve a la comisión del delito. Pero si ex ante a Vinicio hay un propósito criminal, se rompe esa relación con el servicio y en consecuencia la competencia es de la jurisdicción ordinaria. Termino diciendo que estas propuestas, lo que han llamado los peticionarios un andamiaje, ese andamiaje, esa estructura, esa arquitectura busca es garantizar temas de autonomía, independencia y eficacia de la jurisdicción penal militar y garantizar el derecho a todas y cada una de las partes, en particular de las víctimas al proceso penal militar como en el proceso de justicia ordinaria. Muchas gracias. Una última apreciación frente a una de las observaciones que también hicieron los peticionarios es en relación… quiero precisar que en el proyecto 129, en el artículo primero y en el artículo tercero se hace específicamente el señalamiento de que el derecho internacional humanitario es norma especial, de manera que no hay razón por la cual se cuestione por parte de los peticionarios la aplicación del DIH como parámetro legal para los miembros de la fuerza pública, siempre que estén dadas las condiciones de ley especial, que es lo que caracteriza la aplicación de este ordenamiento. Bien, gracias. A ver… Lo último, comisionada Rosa María Ortiz. Está totalmente excluida la posibilidad en el ordenamiento colombiano del reclutamiento de menores y dada la tragedia del conflicto que ha involucrado a menores, es un hecho, se está negociando en la mesa precisamente todas las acciones para excluir de manera absoluta y tajante, ese hecho vergonzoso de que los menores sean tocados o sean involucrados en el conflicto. Gracias. Por razones de equidad, es un minuto y no más, por favor. Simplemente para responder la afirmación del señor embajador, violaciones a los derechos humanos continúan siendo conocidas por la justicia penal militar. Nosotros tenemos que alrededor de 450 casos están siendo actualmente conocidos por esa jurisdicción. El comandante de la novena brigada dice en respuesta a un derecho de petición que presentamos que solamente en Huila y en Caquetá hay 48 casos de homicidios conocidos por la justicia penal militar. Se lo recuerdo. Gracias. Pero no falsos positivos, presidente. Sí. Queda clara. Ese es un falso positivo, es decir que está en conocimiento de la justicia. Sí, está clara la posición de cada una de las partes, rogaríamos que también toda esta información se sirva en aportar a la Comisión Interamericana, lo mismo que la que se sirva a proporcionar y aportar a la delegación del Estado. Muchas gracias a ambas partes por su participación en la presente audiencia.